¿Dónde está Manet? Pues yo creo que de alguna manera tal vez ni siquiera sabía lo que implica los guamanes de los que estamos hablando y entonces bueno, voy a aclarar que sí, de repente piensan que las cosas son sencillas pero cuando estás ahí ves todas las miedititas a las que te enfrentas, a todas las mafias que hay, a todos los habitantes que tienes que hacer pero sin embargo ahí bien, apenas empezamos, yo creo que si nosotros no hacemos lo que deseamos en la vida y lo que hacemos para la mañana y no nos medimos y no nos decimos, es que quiero que esto salga adelante y yo creo que es posible entonces pues yo haría una práctica, una práctica de los seres humanos y entonces yo siempre me maravillo de los cristianos, me maravillo de los de polonista de todas estas personas públicas y dicen bueno yo quiero aportar también, quiero más de colaboración y colaboración en la vida, creo que parte más de eso, porque uno dice bueno, ¿qué hago? bueno, este es mi gran lugar, es mi pequeñito comparado con gigantes y monstruos pero bueno, se hace lo que se pone y en este momento pues son mis posibilidades y yo lo hago con mucho cariño, yo creo que eso es como que es importante porque si no creyera en lo que estoy haciendo, entonces no tendría ningún sentido iniciar ningún camino y como yo creo en el talento de los chicos que están ahora en nuestro equipo entonces yo creo que eso ya te paga todo, todos los chicos oye Liliana, y este transitar ha sido sola, ha sido compañía, la familia, los amigos ¿qué te dicen? no, pues definitivamente no es un esforzón, o sea, eso sí es, a todas mis chicas es un equipo completo y no nada más de los talentos que tenemos con el equipo sino es un equipo de familia, que apoya a los clientes, que cree en ti, que te dice bueno ¿por qué estás invirtiendo en esto? ¿qué te va a reír? bueno, igual y económicamente pues no hay gran ganancia, pero creo que dejamos muchas cosas no nada más tenemos que enfocarnos a la mentalidad empresarial, entonces eso me da más te llena más y también llena a mis sobrinos, a ellos, a llegados más cercanos porque les enseñas otra cosa, porque te enseñas que en la vida la única edad solo es cremosible y de ahí parte todo, y de últimamente, pero yo creo que a las personas que dicen ay, gracias a ti, no, a ver, aquí es gracias a mucho, desde mi familia, desde mi cuerpo, desde mi hijo desde las cosas que están con nosotros, que nos acompañan, desde los amigos de ustedes, desde la prensa desde los compañeros, desde los papás de los jóvenes, es muy importante porque sin menos pues que viajamos, ¿no? así es, oye Liliana, dinos de dónde eres, dinos, yo quiero escucharte, dime de dónde eres bueno, pues ya saben que el Hotel Cocoyotla es el patrocinador patrón de esto y precisamente pues el Hotel Cocoyotla tiene mucho que hablar de nosotros y pues orgullosamente de aquí, de San Matías Cocoyotla y que, bueno, creo que el haber nacido aquí nos da como todo el cómputo que yo soy y toda la identidad que me da, ¿no? de ser de Cocoyotla y principalmente de que siempre menciono sentido de pertenencia y a Ciudad Sagrada, ¿no? porque Cholula, bueno, o sea, en todas las partes que yo he ido a hablar, este, fuera de México, me siento cada día más identificada con lo que es Cholula así es bueno, y te lo preguntaba porque he escuchado con qué orgullo siempre mencionas de San Matías, la de mi ciudad, San Matías, es muy importante que nuestros ídolos a través de Cholula la Bella sientan esa sensibilidad, que sientan como tú estás haciendo esto, no solo como empresaria sino como una nativa orgullosa de este pueblo de Cholula no, pues desde luego, yo creo que uno no es sin la identidad, o sea, la identidad que la da el lugar de donde viene y entonces, al conocer tu historia, a mí me enamora y me llena de orgullo de saber que soy aquí que tengo sangre, que tengo los apellidos que ven como un descendiente no, bueno, yo soy descendiente, ¿verdad? y entonces, este, por eso también el nombre de arte deportivo porque cuando yo empecé a leer de Cholula, que no era mi viejo y cuando salí de México y vi otras culturas no es bueno medir así, pero, pero sí, el centro no tiene de medir y entonces me di cuenta que éramos una cosa tan importante y entonces, pues con todo el orgullo, ¿no? las mujeres, pues, ay, espérame, como ya, de Cholula, ¿no? oye, Siliana, yo estoy muy interesada a mí me extació cuando vi el escudo en los uniformes yo no lo conocía, hemos estado compartiendo en diversas ocasiones, felizmente pero apenas hoy que dieron a conocer los uniformes pudimos ver el escudo, pudimos ver la autenticidad que tiene, de la lojanía ¿cómo nació el escudo? ¿cómo nació el nombre? no, pues de mí, creo que en todos los chupotecas coinciden con mi, con mi, el uno para nosotros es el precio, es un gigante es lo que intentamos hacer, no solamente físicamente, sino espiritualmente es algo tan místico que no es un gran amor es un gran amor, es un gran amor, es un gran amor y, pues, bueno, en eso, pues, a partir de ahí tenemos los ejemplos tan originales de este pueblo que no podemos negarlo y, desde luego, bueno, nuestros carnales que toda la tradición que trae Chica con los, eh, eh, los maquillones, las melancolías los mujeres, las empanadas, los periódicos y la chica y aquí toda la historia que se lleva de que la gente antiguamente, en los, eh, las espacios son grandes que se venían, a la cultura, a prepararse entonces, es una especie de metáfora que nos existen en los trabajos que nos han decidido de que, efectivamente, vienen chicos a otros lados que los hombres, que, ahorita, que no están, 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 que no están. Y, bueno, eh, lo que tengo entendido es que los puntos carnales también tienen que ver con las fechas de los, de las hostilidades que son tan, que no se han hecho. Ese es el sentido de los puntos carnales de la�lita y el que la música son tan. Y, bueno, los hilos de las culturas, el que se han hecho, el que se han hecho, el que se han hecho, el que se han hecho. Tiene todo lo que caen, con lo que calma, después el proceso, el que se han hecho. A este, a mundo. A explicar. Y, bueno, como ve, representamos a Sheikwan, un gigante musculoso y entonces la fuerza que, 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 que nosotros queremos eh, dar a proyectar con el equipo, pues creo que está de más, está de más, bueno, por supuesto que en México yo creo que es más el fútbol que hay, es el fútbol porque el fútbol nos hace sentir de todo, nos hace sentir, te hace llorar, te hace brincar de gusto, te hace llorar, yo creo que es el fútbol y es porque todos nos emocionamos cuando nos ponemos la caliceta de los chelos, nos citamos igual que nosotros identificados con nuestro esporte original y que apoyemos. Sin lugar a dudas así será y tendremos un equipo muy competitivo, un equipo ganador, no me lleva la menor duda, hay un ambiente muy sano, de mucha armonía en el equipo, lo que yo no seré, es un chica competencia, te has responsado, te has generado muchísimo, vemos como has cobijado a los chicos que están de tu molera, te has convertido en bien en su mamá. Sí, es complicado porque de una de las características es que es una nueva gallina, entonces me preocupa desde que su alimentación, en verdad, se corre menos que ellas, tienen que lectura, que también hay que decir, hay que llevarlos a la escuela, hay que irnos a recoger, piden permiso, eso es necesario, piden permiso porque cuando el cine va a ir, entonces hay un chico, 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 más que decir gracias gracias a nombre de los padres gracias a nombre de los padres de familia de todos emprendiste este proyecto ya se está cristalizando y bueno, la manera que nosotros podemos seguir manteniendo este proyecto te pido una invitación para este participante de este fin de semana por favor